De él he leído que es un genio, un visionario, el susurrador de neumáticos. Me parece que os estabais pasando un poquito, ¿no? Porque nadie le quita méritos a la victoria de Russell a una parada. Pero llegó la FIA después y lo que dijo es que era una victoria ilegal. Descalificado Russell, varapalo tremendo para él y karma para Hamilton. ¿Por qué le digo lo de karma? Pues porque claramente esta era una victoria que Mercedes consiguió para Russell y no al revés. Mercedes eligió su caballo ganador y finalmente se encontró con la descalificación por no llegar a ese peso mínimo. Un kilo y medio le faltó, que podría haber conseguido de haber vuelta de celebración, que no hay últimamente en Bélgica. O, por ejemplo, precisamente la estrategia de una parada hizo que el neumático estuviera más desgastado y eso también influyó a la hora de no dar el peso. Pero sí, Russell la verdad que tiene que estar muy enfadado porque evidentemente tiene sus méritos. Consiguió controlar bien la degradación, pese a que ya estábamos viendo que la degradación estaba siendo menor para todos en general. Y también, sobre todo, lo que me gustó de Russell fue el final. Cuando otras veces decepciona, le puede la presión, los nervios. En este caso, no se equivocó teniendo a Hamilton detrás, teniendo a Piastri. En uno de los finales más apretados. Desde 2016 no teníamos una carrera que no terminara bajo safety car con 1,1 segundos entre los tres primeros. Lo cual es espectacular, pero al final Hamilton es el que se la ha llevado de alguna forma recuperando el sinsabor de aquel 2008 en el que le arrebató la FIA a aquella victoria también en Spa. Terminó la carrera y Hamilton no se cayó. Hamilton ha rajado contra Mercedes, sabíamos que iba a hacerlo, diciendo Pero si yo tenía los neumáticos, en el prefecto estado que los tenía George, o sea, estaba en la misma situación. No entiendo por qué, pese a que tengo que confiar en las personas con las que trabajo y pongo mi fe en los estrategas, debería apoyarme en ellos, finalmente no sabía que estaba peleando contra mi compañero de equipo. No me dijeron eso, no me avisaron en ningún momento. Está claro a quién apoya a Mercedes esta temporada. Es algo que venimos contando desde hace mucho tiempo. Toto siempre va a preferir una victoria de Russell. Está clarísimo y precisamente por eso, al término de la carrera, veíamos a un Toto extrañamente compungido, hablando por teléfono, muy serio. Quizás es porque ya se intuía que esta victoria no era real y que la FIA se la podía arrebatar. Pero en cualquier caso, no ha sido finalmente un doblete de Mercedes, pero lo que sí ha sido es tres victorias de cuatro en las últimas carreras. Esto es una salvajada, esto es una locura. Esto es algo que a principios de temporada, y algunos éramos optimistas con Mercedes en el largo plazo, no lo esperábamos. Esto es para que Max se lo piense. Max, tienes tiempo. Aún estás a tiempo. Aún hay un asiento en este equipo. El que va a dejar este piloto, Hamilton, que tiene que estar temblando ya porque solo le quedan diez carreras con este coche. El próximo año se va a vestir de rojo y la cosa puede ser muy diferente. Por lo pronto, dos victorias, ¿eh? Veremos a ver si Hamilton consigue el próximo año dos victorias con Ferrari, que yo no lo veo tan claro, ¿eh? Pero por lo pronto lo que hemos visto ha sido un ritmo descomunal. Mercedes está ahí, no está muy lejos de los McLaren y eso tiene muchísimo mérito. Parece que siempre tienen opciones con un piloto, con otro. Russell, que había hecho mal a Quali, sin embargo, consigue remontar. Él sí, él sí pudo remontar con esta buena estrategia. Otros no, otros se quedaron mucho más atrás, demostrando que este equipo puede representar un cambio de ciclo en la Fórmula 1. Para Verstappen va a ser muy difícil, tal y como están las cosas, ganar el Mundial. Digo el de 2025, ya no menciono el de este año, que luego iremos con el pobre Lando Norris. Pero imaginad 2025 lo que puede ser, ¿eh? Creo que la cosa está para que reflexione. Creo que todo está para que lo piense y para que tome decisiones mejores que las que ha tomado Fernando Alonso en su carrera deportiva. Pobrecito Fernando, cuando dijo a comienzos de temporada, no, están por detrás de nosotros, así que realmente no son tan atractivos. Este sí que es un visionario. Yo ya no sé qué decir de Lando Norris, sinceramente me he quedado sin calificativos porque esto es de lo que se debería hablar. Todo el mundo debería estar señalando a este piloto, que supuestamente está peleando con Verstappen por el campeonato, pero yo creo que ni él mismo se lo cree. Ni él mismo se lo cree. ¿Cómo puedes seguir perdiendo posiciones en las salidas? ¿Cómo puedes seguir cometiendo errores cuando estás en plena lucha y tienes el mejor coche? No solo tienes el mejor coche, sino que tienes a todo tu equipo apostando por ti, pese a que tu compañero lo está haciendo mejor que tú. Tu compañero que lleva una victoria en Hungría y ahora un segundo puesto después de la descalificación. Vamos a ver, es que estamos viendo un Piastri que ha derribado la puerta completamente. Puede ser la temporada, ojo, sonrojante para Lando Norris. Puede ser tremendamente abrumadora Norris que sería un pilotazo en otra época, pero claro, ahora estás rodeado de un Verstappen, de un Hamilton, de un Piastri como compañero, te sacan los colores. Es que no eres rival para toda esta gente. Y claro, vemos a Norris peleando contra Verstappen, intentando adelantarle, teniendo mejor coche, porque ya lo vimos el viernes, en tandas reales, que este McLaren iba todavía un poquito mejor que el Red Bull de Verstappen, y no lo ha conseguido demostrar. Se ha quedado atrás, incapaz de remontar. Ayer pusieron el sábado la excusa de la lluvia, pero hemos visto que McLaren también le ha faltado un poquito más en ritmo. En cambio, su compañero sí que consiguió dar ese punch final en el clutch time para conseguir un podio muy importante. Jamás hemos visto, en ningún caso, esa capacidad, ese arrojo de Lando Norris. Mirad, si decimos que a Verstappen se le puede hacer muy largo el Mundial, porque ahora no tiene coche, imaginaos a Norris. A Norris también se le puede hacer muy largo este Mundial. Pero no porque tenga coche que tiene el mejor de todos, sino por sus propias capacidades. Porque cada carrera estamos poniendo negro sobre blanco que no está dando la talla. Es que no puedes, cuando sales en una relativamente buena posición, perder todos esos puestos al comienzo que ya te lastran completamente. A partir de ahí todos a gestionar y tú ya no pintas nada en la carrera. No tienes opciones. Y en la vuelta 2 teníamos a Verstappen ya detrás, pese a la penalización de Lando Norris. Esto no tiene ningún sentido. Esto no es para tomárselo a chirigota, a cachondeo. Por mucho que veamos a Zach Brown de esta guisa, que yo creo que se debería tomar las cosas mucho más en serio en este equipo, que supuestamente está peleando por ambos campeonatos. Y sí, pese a la incapacidad de Norris, la dificultad para adelantar a otros coches, hemos visto un Oscar Piastri que realmente ha vuelto a ser mucho más sólido que Lando, pese a que ha cometido un error. Tuvo este error en boxes, se coló un poco en la entrada. Es que es así, es su segunda temporada en Fórmula 1. Es un piloto que ha de cometer errores. ¿Os acordáis de Verstappen en sus primeras temporadas? Ya no lo de 2015, 16, pero el año 2017, temporada 2018, también fueron años duros para Verstappen, en los que cometía un error sí, carrera sí, carrera también. Esto es lo que debería estar ocurriéndole a Oscar Piastri, que realmente le vemos mucho más concentrado siempre que a su compañero. Más de 4 segundos fue tapar en boxes, pero no fueron suficientes para hundir la moral de un Oscar Piastri, que siguió esforzándose, siguió remontando y le pegó esta pasada, que yo creo que va para adelantamiento del mes al menos, a Charles Leclerc. Y finalmente se metió en puestos de podio, intentó dar caza a los Mercedes al final, se quedó muy cerquita, quizás con una vuelta más, podríamos haber visto la segunda victoria de Oscar Piastri esta temporada. Poneos en la piel de Lando, ganas en Miami, victoria ilegal, pero da igual. Y luego ves que Piastri gana también y tiene mejor palmarés que tú, porque realmente tiene una victoria en Fórmula 1 y en una sprint. Y luego ves que Russell gana otra carrera más, su segunda. Gana la tercera también aquí, aunque se la hayan quitado, pero lo hemos vuelto a ver en lo más alto del podio. En cambio, tú eres el que tiene el mejor coche. Realmente esto no se puede entender, no se puede comprender que veamos a Piastri mucho mejor preparado para pelear por el campeonato, pese a que ahora mismo, en puntos, su compañero, la tabla lo dice así, dice que debería ser el que peleara en serio con Verstappen, pero esto parecen palabras mayores para Lando Norris. Al que hemos visto en empodio, con los mejores, en cambio, es a un Oscar Piastri que no parece tener techo. Y ojo, igual que los equipos evolucionan, igual que los coches no se parecen ahora en nada a los de comienzos de temporada, este piloto, si os fijáis, también está evolucionando. También está en permanente crecimiento. Cada carrera representa un salto mucho mayor para Oscar Piastri. Y me parece que Lando Norris tiene un problema. Pero el problema no se llama ya Max Verstappen. Él ve muy lejos el campeonato. El problema, precisamente, lo tiene en el box de al lado. Ahora mismo es inferior a Piastri. Le viene bien también el parón a Norris para reflexionar, intentar resetear y ver qué puede hacer, porque sabe que ahora mismo le está dejando en muy mal lugar este piloto que parece estar completamente anclado al podio. Y sí, de Piastri nos vamos al equipo que está delante. Y digo equipo, no digo piloto, porque no vamos a hablar de pilotos concretamente, no vamos a señalar a nadie en Red Bull, cuando el principal problema de Red Bull no es un piloto, sino el coche, la deriva de este equipo, que ya desde el caso Horner, ya con el adiós de Newey, el efecto Newey que todos ha generado, está demostrándose que asistimos al final de la era del imperio Red Bull. Por mucho que aparezcan estas fotos, por mucho que aparezcan estas imágenes de medios de comunicación que no me extraña, que siempre están buscando la polémica en este sentido, siempre están señalado a ese dedo que tapa el sol. No, lo importante es el sol, como dice el propio Max Verstappen, no lo digo yo. Verstappen lo ha dicho, mi compañero de equipo no es el problema ahora mismo, el problema es el coche, lo que me preocupa es el coche. El equipo de opinión sincronizada está totalmente equivocado. Están creando una guerra donde no existe, porque sí, han terminado después de la descalificación, Max y Checo Pérez en cuarta y séptima posición respectivamente, y por mucho que veamos a Horner cargando contra él, diciendo, es que sale segundo, termina octavo, algunos hacen este análisis tan superficial, cuando no entienden que Checo tenía más carga, que eso le permitió clasificar más arriba, y que luego obviamente todos sabíamos que Checo iba a caer a plomo, y que su posición real iba a ser más baja. Pero es que, si es que Verstappen está fuera del podio, si hemos visto que otros años Verstappen en Spa era una tradición, podía salir el último que le daba igual, ganaba la carrera, eso ahora ya no ocurre. Con la igualdad de esta Fórmula 1, Verstappen sale el once y termina quinto, cuarto con la descalificación. Pero si es que el problema de Red Bull ahora mismo no son los resultados. Los resultados están escondiendo una realidad mucho más preocupante. Los resultados, bueno, de hecho en las últimas carreras están siendo hasta buenos, porque Verstappen está consiguiendo, no sé cómo, salvar los muebles con respecto a Norris de una forma espectacular. O sea, el hecho de que Verstappen haya vuelto a quedar por delante de Norris en esta carrera, pues habla bastante mal. Lo primero de las estrategias de McLaren, porque en la primera parada se duermen, y Norris se deja que le hagan un undercut que al final pues es el que dictamina las posiciones finales. O sea, Norris, pese a que lo intenta luego con neumáticos mejores, no consigue pasar a Verstappen. Pero Verstappen no se engaña a sí mismo. Verstappen quiere una reacción, necesita una reacción. Sabe que su enemigo son los opinólogos que ahora mismo no están denunciando lo que él sí denuncia. La deriva de este equipo, la deriva de un Red Bull que no reacciona. Y hace falta reacción, porque, insisto, quedan todavía 10 carreras, esto es mucho mundial, la cosa puede cambiar tremendamente, y me parece que lo que le espera precisamente ahora no va a ser nada bueno a Red Bull. Por mucho que todos se centren en este hombre, por mucho que ahora lo que importe es el ultimátum de Pérez, es que pueda ser el último GP de Pérez, mañana a la reunión, hablarnos de Ricardo, todos los guiñitos que hemos tenido, ¿no? Con Ricardo, porque no pueden hacerlo con Lawson o Sunoda porque nadie se lo creería, lo hacen con un piloto venido a médonos como es Ricardo, tenemos que creérnoslo, tenemos que tragárnoslo, y en fin, pues mientras tanto parece que la deriva de Red Bull seguirá siendo la misma. Verstappen será el encargado de salvar un equipo que hoy por hoy lo cierto es que no tiene remedio. ¿Y a vosotros qué os ha parecido este gran premio de Bélgica que sin duda ha sido para mí revelador porque hemos podido comprobar muchas cosas? Red Bull no lo tiene hecho, ni aunque Verstappen salgo en un circuito que le gusta por detrás con ganas de remontada y con los ojos inyectados en sangre, no lo consigue. Quinta posición, imposible alcanzar a los de arriba, Mercedes se atreve con todo, tres victorias de cuatro y ojo, todo cambió en Austria cuando montaron el nuevo amortiguador. A partir de ahora, ¿quién creéis que será el nuevo dominador en las próximas diez carreras a la vuelta del parón?